Para mi el amor es como una cicatriz Que no dejo que se reyes por tu amor Tu recuerdo es el que mantendré Que esos días en los que te extragué Y en los que en mi brazo no te encontré Nada logrará callar ese corazón Y ahora sabes que lloro mi amor Te extraño y ha roto mi ilusión Baby te hago un grito con emoción